Música Amigos de Venezuela News, nos reencontramos nuevamente a través de este canal y esta señal para seguir aburrando temas importantes. Generación de opinión pública, ya cerrando este año 2021, bueno, cargado de tantas cosas, el tema de la pandemia sin duda marcó gran parte de la agenda informativa. Y en este balance de cierre nos acompaña en esta oportunidad Josué Lorca, Ministro de Ecosocialismo, con él vamos a abordar temas interesantes. Ministro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Michel. Bueno, bienvenido a Venezuela News, cerrando ya este año 2021 de muchísimas cosas. Uno de los temas sin duda que muchísima gente se pregunta y qué impacto tuvo la pandemia en el tema de los parques nacionales, la biodiversidad, lo que se pudo observar y la afectación que tuvo. Sí, bueno, saludos a todos los que nos ven a través de este canal digital. Estamos aquí para servirles y para llevar la información precisa a todo nuestro pueblo y a todos los que nos escuchan y nos ven. Nosotros efectivamente para la pandemia y para todo lo que tiene que ver con el ecosistema o con el ambiente en Venezuela y a nivel mundial, sufrió o ocurrió, como lo que decimos, un parón, un gran parón, un gran descanso a nivel mundial. La cantidad de vuelos disminuidos a su mínima expresión, la cantidad de buques, la cantidad de cruceros. O sea, el mundo se detuvo por un momento y esto fue un respiro para las especies y para todo lo que tiene que ver con la biota, la fauna y la flora a nivel mundial. En Venezuela no fue la excepción, efectivamente nosotros estuvimos haciendo monitoreo desde los parques nacionales, desde los parques recreacionales, en las principales zonas turísticas más visitadas. Y lo pudimos notar específicamente con el avistamiento de especies que tenían muchísimos años, que no eran avistadas o que no eran observadas. En Venezuela, por ejemplo, en la zona oriental, en todas las costas del oriente del país, específicamente hacia el estado Anzuategui, el estado Sucre, en las zonas del parque nacional Mochima, volvieron a ocurrir avistamientos de cachalotes, de grandes cetáceos que hacía muchos años no se observaban. Esto es también por la presión, la presión del ser humano sobre el espacio hace que los animales retrocedan. Igualmente, en parques nacionales, como el Parque Nacional Sierra Nevada, en Mérida, hubo avistamientos de oso frontino, una especie protegida en Venezuela y protegida en toda América del Sur, porque es el oso, nuestro oso de América del Sur, fue avistado muy cercano a casas, ya que la reducción también, la presión humana había hecho, la densidad de la presión humana había hecho que el oso ampliara su territorio. Recordemos que la mayoría de los animales, como somos territoriales, y generamos un radio de acción alrededor de nuestra zona de confort, hacia donde podemos estar o no estar, este desempleó producto del recogimiento de los seres humanos por la pandemia. Justamente bien interesante, ¿no? Porque a nivel mundial también se hicieron estudios y se pudo determinar disminución del efecto de la contaminación, por ejemplo, en ciudades como México, Ciudad de México que tiene tanta contaminación. Ahora bien, para las personas que en este momento nos están conectando, hablar de los avances de Venezuela, recientemente hubo un encuentro mundial, usted estuvo presente sobre ese tema de la contaminación, sobre las luchas que se le dan desde los gobiernos y desde los países. ¿Cómo se ubica en este momento Venezuela, a partir de la política de Estado que se está desarrollando en nuestro país para proteger la biodiversidad y el ambiente? Bueno, nosotros debemos decir muy responsablemente que Venezuela, así como es punta de lanza, se ha sido punta de lanza a través de la historia, tanto en sus procesos de independencia, en los procesos económicos, en los procesos ambientales, Venezuela también es punta de lanza. Y esto debemos decirlo ante un país que está bloqueado y asediado, incluso esa fue nuestra posición en la cumbre de las partes en Escocia, en noviembre, que es el evento al cual te refieres, que independientemente de que nosotros estemos bloqueados, estemos asediados por un imperio, nosotros no dejamos de cumplir nuestras responsabilidades ambientales a nivel mundial y obviamente a nivel nacional. Venezuela cuenta con una de las mayores extensiones protegidas del mundo en parques nacionales y en monumentos naturales. Nosotros contamos con el 28% de nuestro país con altas figuras de protecciones. Tenemos 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales, 18 reservas de fauna y 2 reservas de biósfera. Esto nos convierte en uno de los países que más protege su biodiversidad. También debemos destacar que Venezuela, el 78.2% de la energía que produce es limpia, proviene de nuestra central hidroeléctrica del Guri. Muchos países o la mayoría de los países del mundo no pueden decir eso, aunque traten de cambiar por energía eólica, por energía solar. Nosotros somos un país que cumple con sus compromisos ambientales y son de las cosas que nos hacen estar en la vanguardia de esto. ¿Cómo, por ejemplo, haciendo referencia con otros países que inclusive, o esas que llaman definidas como grandes potencias, no se han comprometido justamente a confirmar estos acuerdos para la reducción de la emisión de los gases invernales? Exacto. ¿Qué nos puede decir justamente en torno a esa referencia? ¿Cómo se ubica Venezuela, por ejemplo, con estos países que no se comprometen? Sí, bueno, aquí nosotros debemos aclarar que la posición histórica, y debemos decir más que aclarar que la posición histórica de Venezuela y de todos los países en desarrollo ha sido que se cumplan con los compromisos asumidos en todos estos tratados y en todas estas cumbres. El protocolo de Kioto, que fue el primero que marcó el hito y el último que nosotros estamos adheridos y al que todos hacemos previo cumplimiento, que es el Acuerdo de París del año 2015, donde cada país del mundo se comprometió a entregar lo que llamamos nosotros las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas. Esto es un gran folleto que dice en cada sector del país, en el sector petroquímico, en el sector eléctrico, en el sector industrial, cómo el país se compromete a disminuir los gases de efecto invernadero, cómo el país se compromete a disminuir el gran acuerdo que fue no permitir que la temperatura aumentara a 1.5 grados. ¿Venezuela lo ha cumplido? Bueno, Venezuela lo ha venido cumpliendo, pero también hay algo que nosotros también mantenemos y denunciamos. Estos grandes países, estas grandes potencias, que se llenan la boca diciendo que son los que controlan el mundo, que son los policías, que son los que dominan el mundo, que son los que tienen derecho a decirnos cómo hacer y cómo no hacer las cosas, no firman ninguno de estos tratados y estos acuerdos y al final todo se reduce al tema económico. Ahorita en las cumbres de las partes vimos con gran decepción que los grandes metas o los grandes acuerdos que se planteaban para esta cumbre, que era la disminución del carbono, del uso del carbón a nivel mundial para disminuir los gases invernaderos, al final no se cumplió porque era un tema económico. Ningún país va a sacrificar su economía, como lo hemos visto también con la misma pandemia, cuando los grandes países decidieron quedarse abiertos a costa de miles y millones de muertes antes de sacrificar la economía. Igualmente pasa en el tema ambiental. Ningún país sacrifica su economía, ninguno de los grandes países sacrifica su economía. Pero vienen con la doble moral a decirnos a nosotros, mire, ustedes sí no pueden consumir esto, ustedes sí no pueden hacer esto. Eso es lo que ha pasado históricamente. Ellos se desarrollaron destruyendo el planeta en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y ahora que los países emergentes también tenemos derecho al uso de nuestros recursos, al uso de nuestros instrumentos para garantizar la felicidad a nuestro pueblo, no podemos usarlos porque estamos dañando el mundo. Ministro, hablar justamente y bien interesante, a partir de la protección que brinda el Estado a todo este ecosistema que tenemos sobre la protección, hablar justamente sobre los parques nacionales. Recientemente el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha destacado la importancia que tiene sobre todo el desarrollo natural, los paisajes, desde el punto de vista turístico, cómo poder avanzar hacia una, entre comillas, explotación controlada, equilibrada, donde se pueda llevar turismo y Venezuela es una potencia. Tiene, bueno, unos paisajes espectaculares envidiados por otros países. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los roques, hablamos, por ejemplo, recientemente de lo hecho de la tortuga. ¿Cómo se ha desarrollado justamente de manera sustentable? ¿Cómo se puede avanzar hacia un desarrollo sustentable de estas zonas y de estos recursos en que esto afecte la biodiversidad? Sí, aquí también nosotros debemos ser muy responsables y decirles a nuestro pueblo que siempre tiene mucha preocupación por estos temas que son tan sensibles. Un país que históricamente ha estado muy preocupado por el tema ambiental, ha sido muy proteccionista con el tema ambiental. Algunas consecuencias, nuevamente, del bloqueo nos han llevado a diversificar la economía. No solo ya somos petróleo, ya también somos una cantidad de cosas más. Y es el compromiso del Ministerio de Ecosocialismo y el compromiso de cada uno de los técnicos, no solo de ecosocialismo, sino también de turismo y de las grandes inversiones que vengan o de las inversiones del Estado que se hagan en estos parques, a que sea de una manera sustentable. No estamos hablando de los años 60, de los años 70, donde si tú hacías una inversión dentro de un área protegida, causabas un gran daño porque no había la tecnología que hay en los actuales momentos. Nosotros podemos ver ahorita grandes paraísos o sitios paradisíacos del mundo con un muy bajo impacto ambiental. Yo recuerdo que yo estuve en una cumbre, no es una cumbre, era un encuentro de parques a nivel de América Latina y me decían con preocupación los colegas de México, eso fue en el 2017, si no recuerdo me decían, no dejen que los roques se los conviertan en Cancún porque Cancún es un sitio hermosísimo, pero lo único que tienes son grandes estructuras, grandes hoteles, edificios gigantes, rascacielos y efectivamente al final tienes muy buenos servicios, tienes grandes servicios, pero la belleza paradisíaca la vino perdiendo porque claro, al tener grandes estructuras terminas contaminando o cambiando la visual que estás haciendo. Eso fue una reflexión y nosotros hemos trabajado en base a esto. Nosotros debemos destacar que desde el mismo año 2018 cuando se hizo la rueda de negocios internacional, que la hizo para ese entonces la ministra de ese entonces, Estela Lugo, nosotros iniciamos unas mesas de trabajo, creamos unos equipos técnicos donde hemos desarrollado una serie de metodologías para construcción dentro de áreas protegidas, construcciones con materiales de bajo impacto, materiales amigables con el ambiente, que sean solo madera, obligatoriamente tienen que tener energía solar, energía eólica, tienen que tener su planta desalinizadora en caso de los roques, por ejemplo, para no sobrecargar los servicios del gran roque, que sabemos que es una gran población que está saturada. Todo este tipo de cosas se ha venido desarrollando y todo este tipo de cosas no estamos inventando el agua tibia, está allí y eso es lo que nos va a garantizar a nosotros que las construcciones y todos los desarrollos que se hagan sean de manera sustentable y que estén ajustados a los nuevos tiempos. Nosotros no estamos proponiendo ninguna destrucción, ningún ecocidio, el presidente está muy claro de todo lo que se está haciendo y estamos abiertos al futuro, como dice la campaña, para que todas las grandes inversiones vengan, por lo menos la tortuga. La tortuga es un sitio hermosísimo, es un sitio virgen y paradisiaco que cualquier país del mundo quisiera tener. Así, Dubái hubiese querido tener la tortuga y no desarrollar islas artificiales. ¿Es posible entonces hacer este desarrollo sustentable, que es desde el punto de vista económico, pero también sin que esto sea un impacto o cause un impacto? ¿Es posible? Claro que es posible y va a garantizar incluso más protección. Nosotros hace, recientemente, para mencionarlo y que no se nos vaya, recientemente estuvimos trabajando con el gobernador Rafael Lacaba en toda la zona que es el extremo de Quinsandali, Puerto Cabello y el parque nacional San Esteban con Isla Larga y Santo Domingo, un área donde planteamos desarrollar el parque submarino más grande de América Latina o de la cuenca del Caribe, mejor dicho. Esto aquí tenemos pensado, previas medidas ambientales, obviamente, la gente me dice, no, pero es que ¿quién va a autorizar que puedas hundir un barco, puedas hundir un tanque de guerra? Obviamente, nosotros tenemos los especialistas en el Ministerio de Ecosocialismo, anteriormente el Ministerio del Ambiente, que siempre lo hemos tenido, porque no es la primera vez que se hace, para la desincorporación de todo el material eléctrico, electrónico y todo lo que pueda ser dañino para el ecosistema marino, lo desincorporamos, lo limpiamos y se hace el hundimiento, después esto genera recifes de coral y más bien lo que estamos generando es un beneficio. De hecho que lo veíamos. Bueno, bien interesante. A ver, los parques nacionales, se creó uno este año 2021, ¿hacia dónde se va? ¿Cuál es la proyección para este año 2022? Sí, nosotros no creamos parques nacionales por crear, es muy importante. Cada parque nacional en Venezuela tiene un sentido y tiene una razón de ser. Nosotros protegemos más del 80% de la biodiversidad de este país dentro de nuestros parques nacionales, que es el 23% del país, del territorio, por cierto. Nosotros protegemos más del 92% de las telecomunicaciones de todo este país. Recuerden que en el 2002, el golpe de Estado, cuando tumbaron las señales de las televisoras, las tumbaron desde el Parque Nacional Guadalajara Repano, que es donde está la repetidora. Así igualmente, todas las telecomunicaciones. El 60% del turismo en Venezuela, por eso es el interés del presidente, pasa por los parques nacionales. Nosotros tenemos lo que llamamos las cinco joyas de la corona. Canaima, Mochima, Los Roques, Morrocoy y Sierra Nevada, que son los grandes cinco parques nacionales por donde pasa el turismo. Y el último parque que creamos es un parque que tiene un sentido hacia la protección de las cuencas, las cuencas hidrológicas, y hacia la protección de una especie que está en peligro, no está protegida, pero no está en peligro de extinción, sino solo está en peligro, que es nuestro oso frontino, el oso de anteojos. Aquí en el estado Trujillo, nosotros tenemos el Parque Nacional Guaramacal. Este parque, nosotros lo que hicimos fue ampliarlo, hacerle una conexión para crear un corredor ecológico. Uno de los grandes peligros de la extinción del oso frontino es que se rompe por donde ellos caminan. Nosotros desde el estado Lara, en el Parque Nacional Terepaima, hasta el estado Trujillo, estamos tratando de crear un gran corredor ecológico por donde se desplace él, y no fraccionarle el hábitat, que es lo que al final hace que la especie se encuentre encerrada y tienda a desaparecer y no pueda aparearse. Ministro, ya para ir cerrando, conversamos con el Ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, para ir cerrando, el tema de los zoológicos. A ver, ¿cómo se desarrolló un cierre total producto de la pandemia, por la cuarentena radical? Progresivamente los parques fueron abriendo, sobre todo también los zoológicos, mucho interés de la familia, sobre todo en estas fechas, seguramente también en enero. ¿Cuál es su estado en este momento y cuáles son las proyecciones que se tienen para el año 2022? Bueno, nosotros debemos también informar a la población venezolana, que por instrucciones del Presidente, nosotros hemos decidido optar con la política del fortalecimiento de los zoológicos, hemos creado una política nacional de zoológicos, esto partió de un encuentro que hicimos el 1 de agosto de este año, día de la Pachamama, tuvimos una actividad con el Presidente, donde él nos planteó y nos solicitó, nos instruyó que fortaleciésemos los zoológicos del país como una área recreativa y pedagógica para las y los venezolanos. Queremos decirles que los zoológicos cumplen dos funciones, una función de investigación científica, una función de preservación, otras funciones y una función pedagógica. Normalmente los animales que están dentro de los zoológicos en Venezuela han sido animales que han sido rescatados y que han sido protegidos, productos de actividades ilícitas, del tráfico de fauna o actividades que los tenían en sus casas. Nosotros, en Venezuela, ese ha sido el destino de nuestros zoológicos. ¿Qué pasaba con los grandes animales que se nos han ido muriendo y que los han usado en nuestra contra? Son animales que estaban muy longevos, por lo menos Rupert, aquí en Venezuela, aquí en Caracas, en el zoológico de Caricuado, murió a una edad sobrepasada, que sobrepasaba ya la edad de tiempo promedio para un elefante. Igualmente, hace mes y medio se nos murió un rinoceronte, que era el último rinoceronte que quedaba en Venezuela, se nos murió en el zoológico de Bararida, en el estado Lara, pero era el segundo rinoceronte más longevo en cautiverio del planeta Tierra. Entonces, esto es lo que ha venido pasando, teníamos animales muy longevos, estamos tratando de refrescar nuestras colecciones zoológicas, estamos abiertos al mundo a hacer intercambios, históricamente Venezuela hacía intercambios con fines pedagógicos. Actualmente nos llegaron 14 canguros gualabí, que son canguros de aproximadamente un metro de altura, nos llegaron unas grullas coronadas, estamos esperando otros animales, pero también queremos decir que esto ha sido un desafío para Venezuela. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros tenemos, así como teníamos animales muy longevos, también teníamos infraestructuras muy longevas, hay infraestructuras que ya para la actualidad y para el bienestar del animal, para que el animal esté cómodo, para que el animal no sufra, porque hasta cierto punto hay que dar razón que no podemos tener animales en trasbarrote, no podemos tener animales en cárceles, pero sí podemos tener animales que ya no pueden ser reintroducidos a su ambiente natural y su función ya pasa a ser otra función más que la de reproducción en el ambiente natural, que es una función pedagógica y de formación para todas y todos. Entonces estamos en un proceso de adaptación, 2022 un proceso de adaptación de las infraestructuras a nivel nacional para recibir nuevas colecciones y para adaptarlas a áreas de reproducción de animales en extinción. Aquí sí que vamos a desarrollar, nosotros tenemos áreas de reproducción de oso frontino, en el Estado de Mérida estábamos reproduciendo, en el Parque Zoológico Chorros de Milla estábamos reproduciendo oso frontino, en Bararida nosotros reproducimos cóndor y reproducimos manatí, que estamos avanzando en adecuar estas infraestructuras para las posteriores liberaciones. Y tenemos un proyecto muy bonito, que bueno, esta va a ser la primicia aquí, que lo estamos anunciando aquí, que queremos avanzar hacia el primer centro de conservación de Venezuela, que va a ser el Zoológico de Caricuado. El Zoológico de Caricuado tiene solo 36 hectáreas desarrolladas, de las 600 que tiene. El Zoológico de Caricuado, si ustedes se ubican, o los que nos están viendo que se pueden ubicar, Linda o Colinda, con San Antonio de los Altos, con la Fragua, con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, con el IUT, el Instituto Tecnológico Federico Rivero Palacios. Son 600 hectáreas que nosotros esperamos convertir en un centro de conservación y en un refugio de fauna que nos permita desarrollar o generar espacios para que nuestros animales en peligro de extinción puedan reproducirse y nosotros poder reintroducirlos. Podemos hablar de jaguares, podemos hablar de cunaguaros y pudiésemos estar hablando de otras especies en peligro que nos permitan cumplir con la otra función de un zoológico que más allá de pedagógico, también sea científico y de conservación. Excelente, Ministro. Muchas gracias. Gracias a usted. Por suelo, muchos proyectos para este año 2022. Le deseamos toda la suerte del mundo y bueno, porque la suerte de usted y del gobierno es la suerte de todos los venezolanos, sobre todo cuando hay unas proyecciones tan positivas en torno a esta materia. Bueno, señores, Venezuela News haciendo un balance importante en este año 2021 y las proyecciones para este año 2022. Nos seguimos viendo. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, nuestras cuentas en las redes sociales, la mía, arroba michelcaballero en Twitter y en Instagram como elcaballeroTV. Será hasta una próxima oportunidad. Chao. Chao.